Cuando quieres alcanzar tus metas, imaginas un futuro brillante. El éxito de cada persona se mide por sus esfuerzos, y luchamos por ello hasta cumplirlo. En la Universidad Nacional de San Martín, tenemos el compromiso de contribuir con tu desarrollo profesional, sumado a tus esfuerzos y anhelos. Contamos con docentes de calidad que te preparan para el futuro, y sobre todo para la vida. ¡Construyamos juntos un futuro brillante! Examen de admisión extraordinario, 18 de febrero. Examen de admisión ordinario, 11 de marzo.